Fútbol para la convivencia, este si lo deciden ¿Cómo van? 3-0 ganando a los blancos ¿Los blancos? ¿Estos los bardinos jugaron ante noche? ¿Cuanto ustedes? Sí 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 Los blancos un día de brisas Los de brisas, los de brisas Los de brisas, los de arriba, cerca Cazatabla Cazatabla La feria Cazatabla Cazatabla Pero entonces ellos le hicieron partidos en forma, ¿no? Sí, el parque le dio una creciera Se pararon en ese día Y de chivo se hicieron en ese gol faltando como un minuto Estaban ganando, les pararon Estaban locutas Tienen que expulsar uno Sí Este es Siloé, sin importación una luz en el torneo de convivencia aquí en Siloé 3-0 ganando los blancos de brisas de mayo Y yo la meto a YouTube El de ustedes la metí casi todo el segundo tiempo Donde ustedes hicieron el gol lo metí Hasta que ustedes hicieron el gol Como 14 minutos, sí También Lucía, la embarré porque yo dije que han ganado Que ustedes han ganado Y yo no sabía que estos pelados habían hecho un gol 1-1 1-1, sí 2-1 1-1 2-1 4-2 3-2 5-2 4-2 5-2 5-3 5-3 6-7 6-7 5-3